Y nosotros continuamos acá en la primera y estamos con esta delicia, realmente el ambiente se siente, esas hamburguesas que están súper, pero súper deliciosas. Ellos han sido ganadores en la ciudad de Cochabamba y bueno, la ciudad de La Paz dijo, acá también tienen que abrir una sucursal, así que estamos en la ciudad de La Paz con Andrés Candia, quien es el administrador de Arcanos Bistro. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, bien, súper feliz por la invitación, agradecido con ustedes. Volver a visitar ATV para nosotros es un privilegio realmente. Y bueno, pues hoy les traigo tres de nuestras mejores hamburguesas para que las prueben, para que las conozcan y agradecido, ¿no? Y mira, vamos a ver, tenemos estas tres hamburguesas, pero también queremos conocer un poquito antes de presentarles esas tres hamburguesas, queremos conocer todo lo que es Arcanos Bistro, porque ustedes han sido ganadores del Festival de Hamburguesas en Cochabamba. Así es, somos los actuales tricampeones de la Burger Week en Cochabamba y bueno, estamos ansiosos por poder alzar el trofeo también acá en la ciudad de La Paz. Ya hemos sido partícipes de una de las versiones acá en La Paz y bueno, estamos atentos, ¿no? Para saber si hacemos o no podio, ¿no? Y bueno, hoy les traigo tres hamburguesas que son una de las que más salen en el restaurante y de las más sabrosas que tenemos también, ¿no? De las más sabrosas, porque ellos realmente están haciendo una fusión importante. En el Festival de Cochabamba me comentaba detrás de cámaras que han hecho la hamburguesa y para toda la gente que va a Cochabamba y que va a Tarata y que para todos los que somos cochalos, pues él me contaba que habían hecho la hamburguesa pero con los chorizos de Tarata y luego la han hecho con, ¿qué más? Con nuestro blend de churrasco. Bueno, nosotros los cochabambinos, yo soy cochalo, sabemos que una parada indiscutible es Tarata junto con los chorizitos tarateños, así que hemos creado una fusión entre los chorizos tarateños y nuestro blend de churrasco para sacar nuestra hamburguesa ganadora de la Burger Week que es la tarateña. La tarateña, ¿y con eso ganaron? Con eso hemos ganado una de sus versiones y hemos llegado a ser los tricampeones de la Burger Week. André, ¿la próxima te comprometes a traernos con la que ganaste? Así es, justamente quería mencionarles que a partir del mes de agosto a nuestros queridos Lactamasis que están acá en La Paz, van a poder disfrutar la tarateña en el Arcanos Bistro 956 en San Miguel, en la calle Jaime Mendoza, J34, para que puedan venir y probar y degustar un poquito de nuestro sabor de cocha, pero acá en La Paz. Aquí en La Paz, así es, miren, estas hamburguesas se ven súper deliciosas y vamos a irlas viendo y también vamos a decir qué ingredientes tienen. Acá tenemos la primera hamburguesa, ¿cómo se llama? Así es, bueno, esta se llama Acasa, es una hamburguesa emblemática en honor a uno de los discos del Grillo Villegas. Esta hamburguesa lleva 180 gramos de carne de nuestro blend de churrasco, lleva queso cheddar, lleva tocino, lleva charque frito crocante, coronada con una salsita de guacataya súper aromática. Miren, se ve bastante deliciosa, así está súper, súper rico. Ahí está. Ahí pueden ver que tenemos el charquecito, la salsa, el cocino, el queso cheddar. Van implementando, ¿no? Cosas diferentes. Sí, y tocamos un poco de la gastronomía nacional, ¿no? Nacional, claro. Para que también podamos algún día poder mezclar casi todo lo que tengamos, ¿no? De la gastronomía nacional con nuestras hamburguesas. Muy bien. Ahí tenemos la primera hamburguesa. Y ojo, me decía Andrés que en, bueno, en el restaurante hay pura música de rock, así que para todos los fanáticos que quieran comer su hamburguesa y quieran escuchar rock, pues tienen que ir a Arcanos Bistro. Sí, somos un lugar 100% libre de reggaetón, así que a todos los amantes del rock nacional, pueden venir a disfrutar buena música, buen ambiente, buenas hamburguesas. Son bienvenidos de martes a domingo, de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 22.30. Al mediodía servimos almuercitos y están en nuestras redes sociales invitados para que puedan degustar. Ahí está. Tenemos la segunda opción. Esta es la segunda opción. Esa es la Luz Belito. Esas tenemos, tiene palta. Tiene palta, lleva huevo, lleva tomate fresco, cebollitas encurtidas. Y esta está en honor a una banda de rock argentino y justamente se llama Luz Belito, ¿no? Luz Belito. Muy bien. Y acá tenemos esta hamburguesa noble. Acá tenemos la Hendrix, en honor a Jimi Hendrix. Es un doble smash de carne con salsa de la casa. Nuestra salsa de la casa es sabrosa, con vegetales tatemados, pepinillos y nuestra mayonesa de la casa, obviamente. Tiene doble feta de queso y también tocino. ¡Qué rico! Y por este lado, mi jefa de piso, Sheilita, me decía, no, yo quiero comer y yo no hago, ¿cómo nos decía? Que ella va a comer todito, ¿verdad? Claro, tiene que calentar la mandíbula, hacer una buena apertura, buena mordida. Véngase por este lado, Sheilita, va a degustar su hamburguesa. Porque Sheila dijo que ella no derrama por ningún lado, entonces, a ver, me dice, yo voy a abrir mi boca, dijo. ¿Se acuerdan? Nos dijo en el corte. A ver, ahí está. ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, 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 bien! Así tienen que degustar. ¡Oh, Sheilita, le dicen! Ahí está, está súper deliciosa. A ver, ve, ella no derrama nada. ¡Wow! ¿Vieron? Entonces, yo creo que está preparada para venir a Alarcanos a probar la Big Jack, que es el doble de esa. Tiene cuatro medallones de res, smashados, salsa de la casa, cuatro quesos, dos doble torcinos. Y ¿saben qué? Esta semana están con el, con la semana del Día de la Amistad y dos hamburguesas. Usted va con tres amigos, los dos pagan, y el tercero solamente va a pagar el 50% de la hamburguesa. Así es, estamos en la Semana de la Amistad, por la compra de dos hamburguesas, la tercera va al 50% de descuento. Y bueno, pues, es como que aumentas 20 pesos y te compras una burger más, ¿no? ¡Uy, excelente! Así que la gente ya está, bueno, ya se está anotando esta semana, porque solamente esta promoción va a durar hasta... Hasta el domingo. Hasta el domingo. Miren, doble hamburguesa. Ustedes también quieren probar, chicos, pero si derrama, no. Tienen que abrir su boca. ¿Se animan? ¿Se animan? ¡Claro! ¡Obvio, María René! ¡Obvio! A ver, si derramo, ¿qué? Querido hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No tienen que derramar, ojo. ¿Qué hay que hacer? Derraman y lo tienen que pagar. A ver, yo te recomiendo que pruebes la casa. Sí, que está menos derramable. Lleva charque, lleva queso cheddar y una salsita de guatemala. Tienen que abrir su boca como Sheila. ¿Vio? Solo cuidado, te pinchas el ojo. Pero me quedo con el palo. Cuidado, te pinchas el ojo. Es que es para que no se arruine el quesito. A ver, va, una, dos, tres. Más grande. Mmm, eso. ¿Qué tal? Está deliciosa. Un poco de bigote tienes, pero bueno. ¿Pero qué tal? Es que tienes que ir a la barbara. Me encanta, deliciosa. Me encantan las hamburguesas. Ale. Bueno, ¿qué? Ale, le toca. Es que esa es la que más tiene pinta de derramarse. No sea malo. No, pero no, pero no quites el palo. No, de Sheila era, mire, era doble. Sí, sí, pero no, es que esta tiene, pues, mira mucho. De ahí. Las llamas tan pescas y que podría derramarse un poco, ¿no? ¿Ves? Sí. Él sabe, él es cierto, sabe, me quieren hacer pagar y no. La Manny está sufriendo por dentro porque ella se las quería comer a las tres. Esa es tuya, Manny. Claro. Eso puedes comer. Muy bien. Yo me lo voy a comer luego. No sabes, hermano. María Lunero llega sin comer cuando llegan las compañeras. Voy a comer todo. ¿O no? Él también es cochalo. Van a decir que no. Sí, los cochalos comemos harto. Hace quedar bien a Cochabamba. Obvio. Qué bueno, eso es lo importante. Así que ya les querés bienvenido a todos a Alarcanos Bistrú. Te vamos a estar esperando con la Tarateña la próxima semana. ¿Dónde quedan, hermano? ¿Dónde están? Estamos en San Miguel. Ya. En la calle Jaime Mendoza, en el bloque J, número 34, en Mezanine. Ya. Al centro de San Miguel, en el corazón. Sí, corazón. Ahí por las viviendas que se le dice. Correcto. Exactamente. Mi bro, te agradecemos. Mi bro, toda una delicia. Realmente está una delicia. Y la próxima nos trae las hamburguesas ganadoras. ¿Te parece? Ah, sí. Si nos vuelven a invitar, venimos a hacer un desfile de las tres ganadoras de la Burger World. Y podemos competir. ¿Y pueden competir? Acá está. Sí, 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 sí. Miren, Shailita. No les creo. No les creo todavía. En el local, yo creo. Ya, en el local. En el local. Venga, trato hecho. En el local. Podemos ir los tres. Ustedes pagan y yo pago solo el 50%. ¿Está con esas ganadoras? ¿Les parece? Yo les invito. ¡Bien! Esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Cambia. Está grabado. Muchas gracias. Está grabado, dice. Muchísimas gracias, Andrés. Y nosotros tenemos acá consejos en la primera. ¡Bien! ¡Bien!